Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José B. Baeza y hoy vamos a hablar de meterse en los asuntos de los demás y acabar quemado. El mito de Juana de Arco. Método Grow es un canal de divulgación psicológica, no es un canal de historia, así que si de verdad queréis saber bien la historia de Juana de Arco, os recomiendo que leáis Wikipedia, que tiene un artículo muy interesante, muy extenso, o le preguntéis a vuestros profesores de historia, seguro que hay libros fantásticos, o si queréis algo rápido, consultéis el vídeo de Draw My Life que os voy a dejar por aquí, ¿de acuerdo? La cuestión es que Juana de Arco, voy a dar un par de pinceladas las suficientes como para ilustrar lo que hoy vengo a contar, Juana de Arco es una chica, una niña casi, por decirlo de alguna manera, durante 1420 al 1431, que es cuando muere, se va a ver envuelta en la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra durante mucho tiempo están disputando esta guerra, sobre todo para ver quién va quedarse con los territorios que la corona inglesa tiene en territorio francés. En un momento dado, Juana de Arco, Jean D'Arc, con más o menos siete años, empieza a tener una serie de visiones de figuras divinas, de arcángeles y santos, que le van a decir primero, sobre todo cuando era niña, que tiene que ser muy buena, y más adelante, cuando empieza a crecer, que va a tener que intervenir en la Guerra de Francia e incluso, de forma explícita, le dicen que va a ser la que va a liberar a la ciudad de Orleans del asedio, en favor del rey Carlos VII de Francia. Consigue convencer a una serie de generales, para que le apoyen en estas imágenes y en estas visiones que tiene Juana de Arco, y después de un año de presiones, y al ver estos generales del ejército francés, que tiene el favor de los ciudadanos, del pueblo, pues entonces le dan un grupo de militares, y allá que se va a guerrear en la guerra entre la corona francesa y la corona inglesa. Tal es el grado de inspiración que imprime Juana de Arco a las tropas francesas y al pueblo francés, que empieza a ganar batallas e incluso, si bien no llega a ganar la guerra ya sola, sería una locura pensar esto, sí que hay un cambio muy importante en el transcurso de la guerra. De hecho, Carlos VII llega a ganar. Pero antes de esto, Juana de Arco, en un asedio que le ve superado, es capturada por los borgoñones, una facción francesa aliada a los ingleses. Así pues, Juana de Arco es entregada a los ingleses, es juzgada y acusada de herejía, y en 1431 es quemada en la hoguera, pues por esto, por ir diciendo que tiene revelaciones divinas. Ya os he dicho que este relato es absolutamente incompleto, parcial y seguramente no falto de alguna imprecisión, por decirlo de alguna manera. La cuestión es que, por encima, esta es la historia de Juana de Arco, y a mí me va a servir para ilustrar este mito de Juana de Arco que yo personalmente utilizo bastante en consulta. El tema está en que muchas veces tendemos a comprar los problemas de los demás, es decir, ver que a lo mejor hay una disputa entre dos personas y nos metemos a mediar cuando nadie nos ha llamado. Esto es lo que yo y muchísima más gente llama comprar el problema. El problema no es tuyo, pero tú vas y lo compras, y lo haces tuyo. Por definición, un problema es aquello que a ti te molesta, es decir, que si no te molesta nada, no tienes ningún problema. Lo cual es raro. El ejemplo que siempre se suele poner es, en una pareja en la cual uno ronca y el otro no puede dormir, quien tiene el problema, es quien no puede dormir. El otro duerme fenomenal. El tema está en que cuando nos metemos en los problemas de los demás, a intentar resolver los problemas de los demás, primero no conocemos el contexto, es decir, a pesar de que nos cuenten una serie de problemáticas, de dolencias, de molestias, no conocemos la totalidad, todos los factores que están implicados en este problema. Y muchas veces ni siquiera conocemos cuáles son los objetivos, cuáles son las motivaciones que llevan a una persona a actuar de forma determinada ante un problema. Por lo tanto, ponernos a dar consejos o soluciones para un problema determinado puede ser como tirar piedras a un estanque, casi sin saber a dónde queremos pegar. Y aquí viene el peligro para la persona que se mete en los problemas de otro, podemos estar tocando las narices o causando mayores molestias, con lo cual, al final, quien sale quemado somos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos insensibles ante el mundo? ¿Nos dedicamos a vivir a nuestra historia y a los demás que les den con patatas fritas? Pues mira, no necesariamente. De hecho, yo como psicólogo tengo un chiringuito que es básicamente un servicio profesional de ayuda. Pero eso no significa que yo me vaya a la plaza del pueblo a preguntarle, hola buenas, ¿tiene usted un problema? Voy a darle una solución. Mi chiringuito de ayuda es un servicio que la gente puede utilizar si quiere y además pagando. Oh, qué frívolo, ¿cómo puedes hacer eso? Pues mira, por la maldita costumbre de querer comer tres veces al día. Vale, no somos un trozo de corcho y tenemos cierta sensibilidad. Ahora bien, ¿cuál sería la forma óptima de ayudar a una persona que nosotros vemos que necesita ayuda? Primero de todo, preguntando. Y si nos dice que no, pues entonces nos retiramos. Y luego, si la persona que vemos que tiene un problema acepta nuestra ayuda, entonces lo mejor que podemos hacer es primero, seguir preguntando qué tipo de ayuda, cuáles son sus objetivos, qué es lo que le gustaría hacer, sobre todo para que se exprese. Una de las mejores cosas que podemos hacer cuando vemos que alguien tiene un problema es escuchar, atender a la necesidad emocional. Si esta persona nos dice, estoy muy liada y necesito que me recojas a los hijos del colegio, pues entonces ahí podemos ofrecerle. ¿Quieres que te lo recoja yo? Incluso, fíjate que diferente decir, ¿quieres que te recoja yo a tus hijos? A decir, yo te recojo a tus hijos. En la primera, la persona no pierde en ningún momento el poder, el control sobre su problema. En el segundo, estamos imponiendo un resultado. Cuando el problema no tiene una solución fácil y básicamente lo que tenemos que hacer es ofrecer un apoyo, un soporte emocional, atender a la parte emocional del problema, sobre todo lo que vamos a hacer mucho es pedir aclaraciones. Yo lo hago mucho en consulta. Cuando alguien me dice que estoy agobiado, yo muchas veces pregunto, ¿a qué te refieres con que estás agobiado? Esa pregunta yo la hago mucho. ¿A qué te refieres con...? De esta forma ofrecemos una ayuda que hay veces que está subestimada, que es ayudar a que la otra persona se aclare, investigue sobre su problema. A partir de ahí, también lo que podemos hacer es acompañar en el proceso, servir como de validación emocional. Si alguien me viene muy enfadado por algo que en el fondo es una tontería, quizás sí que es lícito estar enfadado ante una situación, aunque la resolución al problema sea bastante sencilla. Hacemos una validación emocional ante su enfado, ante su sensación de miedo, ante su sensación de tristeza, y a partir de ahí es posible que la persona se desbloquee porque está muy centrada en el componente emocional y entonces pueda empezar a resolver el componente práctico del problema. Otra cosa que hay que tener súper clara es que en nuestro papel de consejeros tenemos que cuidarnos muy mucho de dar consejos si estos consejos no son demandados. Es decir, los consejos no se dan si no se piden. De alguna manera, nuestros consejos deberíamos venderlos muy caros. Y por último, nosotros podemos acompañar, como mucho soportar de alguna manera a la persona que tiene un problema, pero nunca sustituir la responsabilidad de resolver el problema. Primero, porque no es nuestro papel y no le estaríamos haciendo ningún favor si acostumbramos a la otra persona a que a cada pasito que demos seamos nosotros quienes lo demos por ellos. Decía María Montessori que una ayuda no demandada supone un obstáculo para el desarrollo. Y luego de más, no debemos menospreciar la necesidad que tenemos de asumir el control sobre nuestros problemas, de cerrar nuestros propios asuntos. Este es, a grandes rasgos, el mito de Juana de Arco que yo suelo utilizar en consulta. Cuídate mucho de meterte en los problemas de los demás porque a lo mejor acabas quemado. Vamos a dejarlo aquí. Recuerda que puedes obtener más información sobre consultas, necesidades, bajo demanda, en centrobaeza.es, que te puedes suscribir al canal de YouTube donde me puedes ver el careto e interactuar de forma un poco más directa conmigo en centrobaeza.es barra YouTube, y que puedes encontrar este contenido y muchos más en formato podcast en nacionpodcast.com Poco más. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, familia!